Hola, muy buenas a todos, soy SP26 y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os quiero enseñar cómo optimizar vuestra tarjeta gráfica al máximo. Vamos a potenciar dicha tarjeta gráfica utilizando un software que se llama 3D Analyst, el cual estará en la descripción del vídeo por un link de descarga en Mediafire, así que clicáis ahí y os llevará a la página de Mediafire en cuestión en la que únicamente tendréis que dar en el botoncito verde que pone Rulot, así que clic ahí y se os descargará este fabuloso software con el que nosotros podremos escoger la mejor configuración para nuestra tarjeta gráfica para así poder correr todos los juegos que sean nuevos. Y que necesiten pues mucha gráfica, ¿vale? Dicho todo esto, vamos a comenzar con lo que es el tutorial y nada, una vez que lo tengáis descargado os dejará este archivo .zip, ¿vale? Entonces vamos a extraerlo, lo podemos extraer con cualquier programa de extracción de archivos, de ficheros. Yo en este caso tengo el wikiper, pero bueno, vosotros podéis extraerlo con el que tengáis. Entonces le damos botón derecho, extraer aquí, ¿de acuerdo? Y nos dejará estos dos ficheros, ¿no? Bueno, ficheros tenemos lo que es una carpetita y la configuración universal, que es una captura de pantalla que yo he hecho, ¿vale? Con la configuración universal para que vosotros podáis poner esa configuración y es la que básicamente nos va a permitir correr a todos los juegos, ¿vale? Correr con todos los juegos, poder ir de una forma rápida, o sea, de una forma que no se laguee el juego y demás. Y tener siempre esa configuración que creo que es la más última, ¿no? Vamos a abrir lo que es la carpetita, abrimos la carpetita y dentro tenemos lo que es el software. El software es portable, simplemente hacemos clic en 3D Analyst y ya se ejecutaría lo que es el programa. Así que vamos a hacer doble clic en él y como veis tenemos aquí lo que es el programa, ¿vale? Simplemente os voy a enseñar un poquito cómo funciona lo que es el software. Aquí seleccionamos lo que es el juego que queremos optimizar. En este caso yo voy a optimizar el Roma Total War 2. Seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Es un juego que ha salido apenas hace 3 días, por ahí. Aquí lo tenemos. Seleccionamos el juego, escogemos la ruta y seleccionamos el juego. Algo bastante simple, como podéis ver. Vamos en abrir. Y vale, ya simplemente yo lo tengo así. Como veis tenemos la configuración. Esta es la configuración que os dejaré en la foto, en la imagen, ¿de acuerdo? Es una configuración universal con la que nosotros podremos correr todos los juegos de una forma bastante bien y bastante rápida. De una forma rápida, por así decirlo. Y poco más que comentar, ¿de acuerdo? Simplemente le daríamos End Run y ya comenzaríamos a jugar. ¿De acuerdo? Podemos guardar lo que es esta configuración. Le damos en Save Bash Fill y lo guardaríamos en un ficherito, ¿vale? Para tener nuestra configuración guardada. Hay diferentes configuraciones que podréis, pues seguro que en internet busquéis un poquito y veis muchas configuraciones de mucha gente que ha hecho configuraciones diferentes y demás. Y bueno, pues hay muchas de ellas que son específicas para cada juego. Yo os he querido traer una universal ya que, bueno, no sé a qué juego queríais jugar y es conveniente, pues tener una configuración que nos pueda servir para todos los juegos, ¿no? Así que por eso os he traído esta, ¿no? Como os digo, para correr el juego, para jugar, simplemente le damos End Run y ya jugaríamos con la configuración esta. Y el juego, pues comprobaréis que irá bastante mejor, ¿vale? Con esto me voy a despedir. Simplemente espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido este tutorial y que el juego por lo menos os corra medianamente bien. Y nada, con esto me despido. Un saludo a todos y chao. Un saludo a todos y chao.